Para contarte el canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil mordes, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, sé que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte el canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, y afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.